Bueno, Marigua, vámonos para allá Yo no lo siento en relleno, no me aplica a la voz Cuando no nabas el tambor, en vez de abajo Y no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo Y la luna se encendía con tu amor Marigua, me siento malo, que rico Marigua, me siento malo, cuando empieza a repitar No puede aguantarlo, es el menor Me traigo, pero de ayer, hoy ya no grita Tu marido, Marigua, con tu amor ¡Vivo! No puede aguantarlo, no es el menor No puede aguantarlo, no es el menor ¡Gracias! ¡Gracias!